Un día a la vez Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Do you remember When you walked among men Things haven't changed Just rearranged Just rearranged From the way they were Show me the stairway That I should climb Lord for my sake Lord for my sake Teach me to take One day at a time One day at a time Sweet Jesus Sweet Jesus I'm trusting my Lord In you Give me the strength To do everything That I know I must do Cause yesterday's gone Cause yesterday's gone Dios mío Tomorrow may never be mine Lord for my sake Lord for my sake Teach me to take One day at a time Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Thank you